El Movimiento Sobrevivientes llevó a cabo una reunión general en la que se destacó que todos enfrentamos desafíos que nos convierten en sobrevivientes de distintas situaciones, incluyendo en algunos casos el suicidio. No obstante, el anuncio principal fue la próxima gira por las escuelas del país, en colaboración con el Ministerio de Educación, que dará inicio en septiembre. Quedamos un apoyo sacando a la luz temas sociales que generalmente nadie habla. Si tú recordás, hace posiblemente 10 años, 15 años o hace poco nadie hablaba de suicidio. Entonces, nosotros trabajamos en esa difusión, también en temas como ansiedad, como depresión, pérdidas o lutos. Lo que nosotros hacemos como sobrevivientes en este movimiento es crear lazos y vínculos y canalizar ayuda a través de otras organizaciones. Por ejemplo, si alguien necesita un apoyo psicológico, tenemos aliados que podemos abordar para que les den atención en apoyo psicológico. También apoyo espiritual, también apoyo terapéutico. Entonces, sobrevivientes es un vehículo, ¿verdad?, para poder ayudar a todo tipo de personas. La gira, que forma parte de una campaña para prevenir el bullying y el suicidio, incluirá charlas educativas y la presentación de un cortometraje que busca concientizar sobre el impacto del acoso escolar. La campaña subraya que el bullying es una de las principales causas que contribuyen a problemas graves como la depresión, ansiedad y, en casos extremos, el suicidio. Me uní. Y al descubrir el grupo de que es de ayuda, pues yo siento que ayudar a otros también es importante, es lindo, porque ayudando es como nosotros también nos ayudamos. Así que me ha ayudado a crecer y a superar también mis temas, más que todo de ansiedad, ¿verdad? Entonces, he sabido manejar y, pues ahí estoy, ¿verdad?, en apoyo, en apoyo, creciendo constantemente con el bullying. Se le llamaron a firmar mi convenio. Entonces, ella, pues ahí tomó la decisión de llevar, ¿verdad?, de desarrollar un programa, de hacer un video, ya con el aval del ministerio, porque no nos podemos ir a meter a las escuelas sin permiso y sin nada. Entonces, ya está firmado ese trato. Además de las charlas, el movimiento ofrecerá guía y apoyo a quienes busquen ayuda y proporcionará orientación sobre cómo acercarse a personas que estén pasando por estas situaciones, comentando un ambiente de inclusión y apoyo emocional en las comunidades escolares. Vamos a tener la presentación de un audiovisual que lo ha desarrollado, es un cortometraje de 10 minutos, producido por nuestro equipo de producción de sobrevivientes, que son jóvenes talentosos, que donan su tiempo. Usted puede ser un voluntario donando su tiempo. Y ese audiovisual que vamos a presentar hoy va a servir para poder llevar la prevención a todas las escuelas públicas del país. Con esta campaña, sobrevivientes y el Ministerio de Educación esperan generar un cambio positivo en las escuelas del país, promoviendo la prevención y el apoyo de quienes más lo necesiten. ¡Todos somos sobrevivientes! Para TVM El Salvador, Citlalín Figueroa.